¿Ya hay relación o no? Se lo dejo a Felipe que él sabe sacarle lo más profundo de la vida. Ya, ya, ya está listo, ya 2022, ya con unas relaciones nuevas. Pero chicos, ¿no vieron la foto que subieron ellos juntos? Me encantó, me gustó. A ver, dame el besito, ¿no? El besito oficial de 2022. Oye, ¿qué le di me gusta? Le di me gusta. ¿Qué tal? ¿Cómo lo pasaron ustedes dos, ambos juntos? Revolucionó a las redes. No se peten, por favor. Que hable la dama primero. Bien, bien, muy bien. Nos divertimos mucho, la pasábamos muy lindo. ¡Ve! ¡Pregunta, pregunta! Hay cábalas ahí en el Año Nuevo y todo. ¿Se dieron el beso del amor eterno? ¿Se dieron el beso del amor eterno? Que lo responda Marmolejo. Ay, por favor. Pero ¿cómo es? Ay, que lo responda Marmolejo. Estamos en un siglo de las mujeres, somos empoderadas también las mujeres, podemos decir las cosas. ¿Marmolejo? No, que diga Marmolejo, porque lo que diga Marmolejo está correcto, no va a omitir nada, no va a decir no, que espere un ratito, una cosa aclarando nada, ¿segura? No, van a responder. Marmolejo, ¿se dieron el beso del amor eterno, ambos dos, con Lembwini? Pasamos una hermosa noche y justo a las 12 comenzamos el año juntos con un hermoso beso. ¡Oh! ¡Habemos pareja! ¡Habemos novios! ¡Me encanta! ¡Aplausos, por favor! Oigan, y eso también lo vamos a postear, la misma foto que ellos subieron juntos, la vamos a subir a nuestra página. ¿Cuáles serían los proyectos de pareja que tienen? Calle 7, ahora mismo queremos salir los dos campeones. Bueno, la verdad que como estamos iniciando recién, todavía no hemos hablado de proyectos a futuro, ahora la estoy conociendo, me encanta la hermosa persona aquí y de verdad desalía estar con ella mucho tiempo más. ¿El beso? ¿Los vamos a repetir el beso? Bueno, si ya lo permiten, sí, podríamos repetir. Sí, ya está por todos lados. ¡Beso, beso, beso, beso! Quiero que armemos el escenario perfecto para una de las parejas más queridas del programa que es este 2022, sin duda. ¡Qué lindo! Van por la vereda del amor. ¡Guau! Marmolejo y luz. Por favor, deleítennos con ese kiss. Como anoche. No hay mejor escenario. Luces de amor, por favor, al iluminador luces de amor. Por favor. Luces de romance. Luces cálidas. Perdón, perdón. Parecidas. ¿Le dijiste algo, Marmolejo, antes de acercarte a esos labios? Quiero estar toda la vida a su lado y que me permita hacerla feliz cada día más. ¡Ay, no! ¡Ay, me muero! Oiga, pero todo lo dice Marmolejo. Quiero que diga algo, Luces. Tan dulce que es ella, ¿qué espera de la relación? ¿Estás feliz? A ver. Ay, estoy un poco nerviosa, pero la verdad, le agradecí, le agradecí por haber llegado a mi vida. ¡Oh, está bien! ¡Qué herida! ¡Oh! ¡Abrásela! Esto es un amor sincero, un amor verdadero. Un amor real. Cuando no le ponemos límites a los sentimientos, a las sensaciones, es ahí donde vemos cuando las cosas están yendo por buen camino y están reales. ¡Qué lindo amor! Chicos, no los queremos presionar para nada, de verdad. Pero si se quieren dar un kiss para sellar este momento, ¡hágalo! ¡Beso! 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 Porque lo que realmente vende es el beso. ¡Por favor! ¡Ay, me muero! ¡Me muero, mi vida! Si usted quiere ver este beso, lo... ¡Deposite tanto ahí! ¡De ahí, usted, que estorba! ¡Dejémoslo solos, dejémoslo solos, dejémoslo solos! ¡Salga, andá, y miren ese plan! ¡Contención, chicos, contención! ¡Tárdense lo que quieran! Sí. Voy a decir algunas palabras. Pero por favor. Muy bien. Espero poder ser el hombre que esperas, que has esperado siempre, hacerte feliz cada día y ojalá puedas estar muchos años más de lado. ¡Qué lindo! ¡Qué caballero! Y triunfo el amor, señoras y señores, en Calle 7 arrancamos con buena vibra, pero también con mucho amor, y eso es lo que queremos para todos y para esta hermosa pareja que nos ha ido acompañando y nos ha ido regalando tantos momentos lindos. Perdón, yo también quiero meterme en este momento, abrácenle, abrácenle, abrácenle. Ha nacido un nuevo romance en Calle 7, una pareja y tiene nombre y apellido, Marmolejo, el camión, su freno, y nuestra dulce luz, más enamorados que nunca, a portas del matrimonio. No, todavía no. Oiga, no. Que sean muy felices. Pero si se casan, nos invitan ya, por favor. No, y vamos a ir todos con calma, yo les quiero lo mejor para ella y de igual la voy a respetar siempre, la voy a cuidar y espero que pueda ser el hombre que ella espera. Siempre con mucha confianza, chicos, dando el paso correcto y si por ahí tal vez se equivocan, saber hablar, disculparse, perdonarse y con mucho respeto. Luz y cualquier cosa usted nos avisa, usted sabe que aquí tiene muchos tíos que le van a una vasca a Marmolejo si se porta mal, por si acaso. Yo aquí cuidando a la mujercita. Bien. Bueno, hace rato me puse nerviosa y nada, yo ya le dije a Marmolejo, le agradecí por allá a mi hija, espero que sea mi compañero de vida, es un buen hombre, es un buen tipo y nada, espero que esto dure mucho. Que sean inmensamente felices, que regane el amor en esta relación y sobre todo el respeto, que sean muy, muy felices, por favor, de verdad, vayan, 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 sigan, sigan, sigan.